Me pareciera que estoy enfermo. Sí, vamos a ver en el microscopio qué es. Si tirar, si... Si tirar, si... Si tirar, si tirar. Si tirar, si tirar. Si tirar, si tirar. ¡Ah! ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Por qué? ¿Y está apretado? Es una gotita, por eso se llama examen de gotas gruesas. ¿Te puedo desmayar ya? Ya, desmayo. Desmayo. Saludos desde Cali. En primer lugar, seguro que estáis deseando que os cuente todo sobre el dengue. Hola. Salgo de Perú. Voy bordeando el Pacífico. Llego a Guayaquil. Qué bonita es Guayaquil. Qué pin, qué pan. La vida, la vida. Y llego a la bonita playa de Montañita. Como una ola, tu amor llegó a mi vida. Como una ola de fuego y de caricias. De espuma blanca y rumor de caracolas. Como una ola. Y de repente... De repente... Joder, qué cansado estoy. Esta fiebre no es normal. Ay, los huesos. Ay, cómo duelen los huesos. Ay, la fiebre. Uaah. Cojo un taxi. Que me muero. Que me muero. Cuando muera, ¿qué harás tú? Tú serás un cadáver nada más. Cuando muera, ¿qué harás tú? Tú serás un cadáver nada más. Total, que me hacen análisis. Qué pin, qué pan. La vida, la vida. Qué bonito es estar con Valeciente en Montañita. ¿A que sí? Pues no. Pues no. 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 El pueblo es así todo el día. Los coches, los comercios, la megafonía municipal... O todo junto, como ahora. Era el pueblo de la full música. La full música. Full música. Y ya el paroxismo, cuando me montan el cumpleaños de los 15, bajo mi ventana, de la ínclita Gwendoline Katiuska. Esta es mi habitación. Y ahí está el apocalipsis en la tierra. La verdad es que la fiesta esta de Gwendoline contagia de felicidad de cojones. Sobre todo si tienes el dengue. Te encenden tu culito. 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 Tu culito. Tu culito. Por fortuna fue una catástrofe social para la niña. No fue nadie. Nadie. ¿Quién le manda a Gwendoline Katiuska ocupar una calle entera? De montañita. Total, que finalmente todo pasa. Todo pasa. Y apareció por fin ante mí Ecuador. Ecuador. Ecuador es el país con la más alta concentración de ríos en el mundo. Es la tercera economía con más rápido crecimiento en Latinoamérica. Y es uno de los países que presenta la menos tasa de desempleo del continente. El siglo XX estuvo marcado por los conflictos limítrofes con el Perú y la conformación de gobiernos militares. En 1979 el país volvió al sistema democrático, aunque la inestabilidad política entre 1996 a 2006 llevó al país a una crisis económica, política y social, dando como resultado la dolarización de su economía. Eso, por lo menos, es lo que cuentan los libros. Y esto es lo que se ve a pie de carretera. El novelista francés Alphonse Crach dijo una vez, no viajamos por viajar, sino por haber viajado. Y ya llegando a la frontera, tengo uno de esos encuentros que el destino oye. Por esas tonterías de la vida, he encontrado un Mr. Hicks. La realidad es que uno te baja y uno te sube. Total, que no tengo mucho más que contar. La verdad es que a mí, la verdad es que a mí, la verdad es que a mí, no le voy a pasar nunca nada. Nada, nada. Es por allí. ... ... ... ... ... ... No importa el tiempo